Iniciamos la caminata con una neblina que dejaba pasar los rayos del sol entre los árboles. Era grato ver este fenómeno. ¡Equipo, cabecito! El guía que nos esperaba nunca llegó. Así es que iniciamos el camino por nuestra propia cuenta. Y bueno, como era de esperarse, pues nos perdimos. Y claro, anduvimos divagando en algunos momentos por ahí entre la espesura del monte. Una de las cosas que distingue al equipo cafecito es su compañerismo. Una de las consecuencias de esta pérdida fue una pendiente con mucha hojarasca y después la subida que nos dio un poco de trabajo, además de atravesar un riachuelo. Por fin volvimos a encontrar la ruta indicada. Nos llenamos de alegría de saber que ya estábamos rumbo a la cascada. Caixa es una de las mascotas del equipo que disfruta mucho del agua. A ver, espérame. A ver, agárrate. ¡Gracias, Puti! ¡Nuestra donera Fernández! ¡Por obviar esta bonita tallera! ¡Equipo cafecito! ¡Camina y llega la caminata! ¡Pasa y carga tu tanque de gasolina! ¡Bravo! Una de las intenciones de esta ruta era agradecer la donación de la playera gasolinera Fernández, además de disfrutarnos estos hermosos paisajes. Y de repente ahí, la cascada. Fue muy agradable escuchar ese estruendo del agua. Tomar un pequeño descanso, de verdad que fue una cosa fantástica. Tomar un pequeño descanso, muy agradable escuchar ese estruendo del agua. Una camionetita ganadera nos salvó la terrible subida de un cerro Y nos llegó hasta Santana donde habíamos dejado estacionados los autos para regresar a Putla Y ahí terminó la aventura Equipo Campecito Vamos llegando a Santana ¿En dónde? ¿A dónde se fueron? ¿Pero cómo vamos? Ya no aguantaron a Caminata ¿Nos perdió? ¡No me piqué! ¡Milechaga! ¿Quiere una? ¡Milechaga!